Música Elena, bienvenida. Estoy encantada de estar aquí, muchas gracias. Con nosotros, hay dos conceptos en la tecnología aplicada a la economía de los que se llevan hablando muchísimo tiempo, como son el Big Data y la inteligencia artificial. ¿Cómo están siendo y cómo pueden ser estos dos elementos cruciales en la transformación de la economía? Dos elementos que están muy relacionados entre sí, porque cada una del Big Data necesita la inteligencia artificial y la reenforza y al revés, y claramente están teniendo un impacto muy grande. Yo creo que ya son una realidad en la mayor parte de las empresas y están transformando y ayudando a las empresas a transformarse, básicamente porque lo que permiten es tomar mejores decisiones, que son decisiones basadas en datos, en la enorme cantidad de datos que se originan en un entorno digital. ¿Qué es lo que se hace? En España se está convirtiendo en uno de los polos regionales de tecnologías cloud, por distintos factores, por las infraestructuras de comunicaciones que tenemos, la ubicación, la innovación o incluso el precio del suelo, pero en los últimos meses y poquitos años estamos teniendo también anuncios de las grandes empresas de tecnología, de los hyperscalers, que están poniendo centros de datos en cloud en España. Se anunció Microsoft y Google también junto con Telefónica, pero también Amazon lo está anunciando para el 22, IBM, o sea que realmente contamos con la infraestructura y con las capacidades de cloud suficientes para las pymes. El blockchain lo que te permite es casi hacer una conexión digital entre distintas partes de una cadena de valor, precisamente por ser descentralizado, por ser inmutable, por realmente poder tener trazabilidad. Y uno de los casos que nos parece que tiene más potenciales y que además es cross sector, es todo el tema de logística, porque al final la logística está muy dividida en distintos jugadores, en distintos actores, además ahora con la deslocalización, muchas veces son internacionales, con distintas lenguas, distintas regulaciones y lo que ocurre es que no se está compartiendo información entre los distintos actores por miedo a compartirlo con demasiadas cadenas. Y justo el blockchain lo que te puede permitir es vencer ese miedo a través de compartir la situación, en este caso, de un bien y tener trazabilidad de todo el proceso de una manera segura. En el caso del metaverso, donde luego lo hablaremos, vamos a tener avatares y donde ya no solamente que van a tener nuestra identidad, ya no solamente nuestra localización, sino también nuestros gustos, nuestras emociones. Yo creo que claramente se abre un mundo de oportunidades, pero también un mundo de riesgos alrededor de la ciberseguridad y nunca existe la seguridad 100%. Esto es una carrera de intentar poner medidas para evitar que los ciberataques consigan capturar estos datos. claramente inteligencia artificial nosotros la utilizamos para protegernos de posibles ataques o para poder mejorar la seguridad, pero el que quiere encontrar vulnerabilidades utiliza inteligencia artificial para lo mismo. Entonces, como digo, yo creo que es cuestión de ser muy conscientes y no frenar nunca, no estar siempre progresando y estar siempre mejorando para ir un paso por delante. Lo que falta es que sea un modelo sostenible. Yo creo que hasta ahora muchas de las empresas lo que estamos haciendo con la mejor voluntad es pilotos, pruebas, proyectos pequeños, pero realmente hay muy pocas experiencias donde se esté utilizando, en este caso, Big Data, inteligencia artificial, pero creo que ocurre con otros proyectos sociales para que realmente se escale, para que realmente tenga un impacto suficiente. y de nuevo necesitamos trabajar en conjunto pues con organizaciones no gubernamentales, las distintas empresas tecnológicas, necesitamos algo que nos aúne y que genere al final los intereses para que esto se haga de manera sostenible y recurrente en vez de proyectos concretos donde demuestras el valor y al final queda en poco. Como empresas también lo que está habiendo es como una extensión de los productos en el metaverso. De momento son algo como anecdótico, pues como cuando Gucci vendió un bolso en el metaverso más caro que el originario o Nike te pone las zapatillas, un modelo de zapatillas en Fortnite, etc. De momento son cosas anecdóticas, pero yo creo que al final donde realmente va a haber otros saltos cuando todas las empresas tengamos la estrategia metaverso como el canal online con el mundo físico, pues será una extensión de toda nuestra estrategia. Yo creo que la mayor parte de los temores vienen cuando estamos viendo el metaverso como una sustitución o una realidad paralela de nuestra vida. Como que al final, quizás también mediatizados por películas de ciencia ficción, donde al final te olvidas de tu vida real y estás con tu avatar en un mundo paralelo. Yo creo que es eso, ese tipo de metaverso un poco más avanzado o lo que pueda ocurrir a futuro, lo que levanta miedo. Creo que es el momento de que se empiecen a poner algunas reglas antes de que se desarrollen y sea demasiado tarde.